Qué sabroso decir a estas ferias del agricultor que están ubicadas contigo en el Instituto de Mercadeo Agrícola, donde además de encontrar todas las verduras que usted necesita para lo que es el hogar, encuentra buenos precios. Cuando hablamos de precios, hablamos de tomates, hablamos de cebollas, hablamos de zanahorias, pero hablamos de todos los productos. Cuénteme cómo están los precios este fin de semana. Por el momento ahorita se mantienen los precios. Ponemos la papa a 13 lempiras, tomate hay de 10 y de 13, chile varía según los tamaños, hay de 4 por 10, 6 por 20, zanahoria hay de 10 y 13 lempiras. Todo pues lo que es la... ¿Pepino o pataste? El pepino también según los tamaños, 3 por 20, pataste hay de 5, 10, según como el cliente lo pida, ¿verdad? Miren, unas malangas sabrosas. A 12 lempiras la libra. Y ya empezó a salir patastito este pequeño. Ah, sí, tenemos estas 3 por 10 y 5 por 20 el grande. O sea, la feria mantiene precios y más bien siento que como que va bajando cada semana. Sí, ahí están las temporadas, pues ahorita ha habido un invierno bastante parejo en nuestras zonas y se puede producir mejor. Entonces, mantenemos los precios y algunos, como dice usted, tienden a bajar. La papa, pues está en precio, llegó carísima, por decirlo así. Y hoy encuentra papa hasta de 10 lempiras. Me llama la atención algo cómo está la carretera, porque son varias aldeas las que se unen con ustedes. ¿Qué aldeas son las que están aquí en la feria? Pues en lo que es la montaña de Azacualpa, San Juan de Rancho, Huynope y la gente de Monterredondo. Pues ahorita en la calle nosotros, gracias a Dios, pues y a las autoridades actuales, ahorita ya la empezaron a reparar. Está funcionando el apoyo de la Presidenta de la República. Por lo momento, gracias a Dios, y ojalá que no dejen a zonas rurales, porque son las que llegan la comida a las grandes ciudades. Bien claro lo dijo. Son los lugares donde traen las comidas a las grandes ciudades de la capital. Por eso, no nos extraña ver a personas que vienen a comprar, los paisanos que siempre les gusta andar comprando. Y de paso, encuentra usted buenos productos de calidad, sin olvidarse de que está el pan, que es un producto muy necesario en el hogar, todas las mañanas o todas las tardes. Lo importante es que en la feria, que está abierta hasta el día domingo a eso de las 2 de la tarde, usted puede venir y abastecer su hogar. Con la Cámara y Dirección de Javier López, les informó Jorge Cuán.